Envía mensajes de manera diferente en tu iPhone. Lo único que vas a hacer es irnos a la aplicación de mensajes. Estando aquí vamos a seleccionar cualquier emoji. Una vez hecho esto, agregamos dos espacios y agregamos otro emoji. Volvemos a dejar dos enter y agregamos un último emoji. Tú puedes seleccionar los emojis que tú quieras. Una vez hecho esto, dejamos presionado el botón de enviar. Estando aquí seleccionamos pantalla y presionamos enviar. Y la otra persona va a recibir un mensaje con este estilo. Tú puedes hacer las combinaciones que tú quieras.